Uh, 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 Warruko Con Michael, el nuevo prospecto A ella, le gusta verse a su puesto Me encanta verse bien De lejos se ve que Ella usa gafas, caras, ropa Gucci Prada Sale pa' la calle con un guillet cuando llega a la disco en la entrada Todas con mi cara, pues la chamaca se coló Me gusta ponerse bicha Me fascina que la envidia y que todo el mundo hable de ella y que la mire Me gusta ponerse bicha Me fascina que la envidia y que todo el mundo hable de ella y que la mire Me gusta ponerse bicha Por, por, por el cevicha Que todo el mundo hable de ella y que la mire Me gusta ponerse bicha Por, por, por el cevicha Que todo el mundo hable de ella y que la mire Y tú la ves, por la disco, tú la ves Todos los gatos en la disco están seteándola pa' ver Pero que tú la ves, que la cabeza a los pies La gata está chula, dura, 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 tú la ves Tiene un piquete que hace cine en la disco, todos la miran Ella hace luz en la fiesta y siempre se roba el show Ella es la nena favorita de toda la disco Que he tratado de ganarle y ya le he tirado con todo Y esa nena no es fácil, te lo digo yo Ella no es santa, pero tampoco suelta Y esa nena no es fácil, te lo digo yo Ella ha tratado y no he logrado convencerla Y tú la ves, con la disco tú la ves Todos los gatos en la disco están seteándola pa' ver Pero que tú la ves, que la cabeza a los pies La gata está chula, dura, 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 tú la ves Le gusta ponerse bicha, le fascina que la envidien Que todo el mundo hable de ella y que la mire Le gusta ponerse bicha, le fascina que la envidien Que todo el mundo hable de ella y que la mire Le gusta ponerse bicha, ponerse bicha Que todo el mundo hable de ella y que la mire Le gusta ponerse bicha, ponerse bicha Que todo el mundo hable de ella y que la mire Eso es lo que a ella le gusta, por eso anda con ese guía Hasta que se ve conmigo y en la esquina yo la pide Como le gusta y sin miedo le da hasta abajo Y ahí dale más duro por la resta de mi vida Tú vale igual, eso es lo difícil Lando de tu flow y tu puesto Aquí te vas a tomar, te apuesto Conmigo sí que no te vas a salir Y sola no te vas de aquí Ni aunque te des tu puesto Y conmigo te des tu guía Te voy a hacer mía Donde quiera que te pide Ni aunque te des tu puesto Y conmigo te des tu guía Te voy a hacer mía Donde quiera que te pide Ella usa gafas, caras, ropa Gucci Prada Sale pa' la calle con un guillí Cuando llega a la disco en la entrada Todas con mi cara Con la chamaca se coló Le gusta ponerse bicha Me fascina que la envidia Y que todo el mundo hable de ella y que la mire Le gusta ponerse bicha Me fascina que la envidia Y que todo el mundo hable de ella y que la mire Le gusta ponerse bicha Pot, pot, ponerse bicha Que todo el mundo hable de ella y que la mire Le gusta ponerse bicha Pot, pot, ponerse bicha Que todo el mundo hable de ella y que la mire Solo que a ella le gusta Que hablen de ella Ese es el guillo, ese es el flow de ella Tú eres la nueva de papi Pero tienes que correr por la de nosotros Farruko, Tiempo El talento, el rock Y esta vez con Michael El nuevo prospecto Al Xule, el bioquímico Al X Double Dice Y el rock rio Phantom Seguimos comandando la carretera Jens Music Full Record Recall 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 Recall